En Morelia, un trabajador del volante resultó lesionado al chocar el taxi que manejaba contra un árbol en el libramiento poniente a la altura del fraccionamiento del trébol a unos metros del estadio Morelos. El accidente se registró al filo de las 6.30 horas de este miércoles cuando el taxista identificado como Roberto C. de 48 años de edad conducía su vehículo de norte a sur y debido al exceso de velocidad perdió el control de la unidad, se subió al camellón central y finalmente se impactó contra un árbol. Debido al fuerte impacto, el trabajador del volante quedó atrapado en el interior de la unidad, siendo auxiliado por bomberos del municipio de Morelia y posteriormente trasladado a un hospital a recibir atención médica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.